¿Qué pasaría si los humanos no fueran las únicas personas en el planeta? ¿Y si hubiera otros como nosotros en la Tierra, pero viviendo en el océano? Hombres y mujeres sirena. ¿Y si existieran, cómo vivirían? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y así sería tu día si fueras una sirena. Es difícil levantarse de la cama después del mejor sueño de tu vida. ¿Quién sabría que un colchón hecho de algas marinas podría ser tan cómodo? Y claro, la comodidad es clave cuando todos tus muebles están hechos de piedra. De piedra caliza, de arenisca, de lutita o de laja. Sin importar tu decoración, tiene que venir del océano. Quizás te quedaste dormido, pero eso no es un problema. Después de todo, cumples tu rutina matutina. ¿Para qué ducharte cuando ya vives bajo el agua? Como sirena, siempre te verás bien, pues los minerales del agua salada mantendrían tu cutis limpio y rejuvenecido. ¿Pero qué te pondrías? Realmente no tienes muchas opciones, pues los pantalones requieren piernas y los vestidos simplemente se enredarían en tu cola. Pero bajo el mar, los corsés y los chalecos siempre estarían de moda. Te ves bien, estás descansado y es hora de comenzar el día. ¿Qué te espera al otro lado de la puerta? Como todos los pueblos de Sirenas, tu comunidad oceánica está en la zona fótica. El océano se divide en zonas según la profundidad, fótica, crepuscular y abisal. A unos 200 metros de profundidad, el océano se vuelve bastante oscuro, por lo que es mejor que vivas en una zona que reciba luz y en la que se produzca fotosíntesis. La vista no tendría que envidiarle nada a los paisajes en tierra. Estarías maravillado con las cordilleras submarinas, los volcanes y los exuberantes prados. Pero no te distraigas demasiado, hay tiburones en estas aguas. Olvida todo lo que has visto en las películas, pues los tiburones no ven a la gente como comida. Si bien es cierto que los tiburones a veces confunden a la gente con una apetitosa presa, los humanos matan a más tiburones que ellos a nosotros. Hablando de apetito, ¿ya es la hora del almuerzo? ¿Qué pedirías? ¿Sería cruel ordenar la pesca del día? El océano tiene un montón de opciones saludables que no implican comerte a los vecinos. Como sirena, tu dieta consiste principalmente de algas marinas y tienes 10.000 especies para elegir. No te preocupes por el sabor, en el océano hay productos salados, picantes e incluso dulces. Tal vez deberías probar algunas algas rojas que, en tierra, utilizamos como una especia con sabor a curry. ¿O qué tal unas algas dulces para el postre? Pero ya sea en tierra o en el mar, los almuerzos no son gratis. Es hora de pagar. El dinero de papel no te servirá de mucho, pero unas cuantas almejas podrían ser muy útiles. Claro, estamos hablando de las conchas de las almejas, las tribus en el continente americano solían usar conchas como moneda, por lo que no sería tan raro pagar con ellas. Así que si puedes permitirte el lujo de salir a almorzar, ¿por qué no entretenerte un poco? Aquí, tus opciones son limitadas, pues sin electricidad bajo el agua, el cine y la Internet no funcionan tan bien. Pero el océano es el hogar de algunos de los mejores clubes del mundo. No hay mejor fiesta que una sin gravedad, donde puedes contonearte en todas las direcciones y profundidades. Se está haciendo tarde y decides volver a casa. Bueno, tal vez después de leer un poco. Después de todo, no compraste libros encuadernados con algas solo porque se ven anticuados y sofisticados. Realmente necesitas una mejor razón para usar la lámpara de noche más genial del mundo. Los humanos saben producir electricidad, pero las sirenas saben cómo cultivar bacterias bioluminiscentes. Llenan esferas con ellas. Debido a que las bacterias prácticamente no pesan nada, estas esferas de luz flotan. Las bacterias, de hecho, se iluminan automáticamente cuando oscurece. A medida que te relajas para dormir después de otro día productivo, tal vez comiences a soñar. Ahora que sabes lo que es vivir bajo el agua, ¿a dónde más podrías llevarte tu curiosidad? ¿Y si todos viviéramos bajo tierra? ¿En las nubes? ¿O en otra dimensión? Bueno, esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.